Hola, buenísimas chavales, ¿qué tal? Está hecho esto, un nuevo gameplay, ¿vale? De Modern Warfare 3, la serie que estoy subiendo, ¿vale? Y bueno, os quería comentar un par de cosas que van a venir buenas, bueno, que van a estar en el canal y va a ser una cosa, ¿vale? La primera es que si queréis que, bueno, vuestras MOABs o, por decirlo así, estén subidas a YouTube en mi canal o en cualquier otro, bueno, en cualquier otro que suba MOABs, ¿vale? De Modern Warfare 3 Pues se la mandáis y tal, ¿no? Bueno, a mí lo que tenéis que hacer para querer que yo suba la MOAB, ¿vale? A mi canal, vais a tener que subir la... O sea, vais a tener que tener la MOAB guardada, ¿vale? En archivos, en línea, los vuestros, ¿vale? Y me vais a tener que agregar como amigos, ¿vale? Una vez que me hayáis agregado como amigos y queréis mandarme más MOABs y tal, ¿vale? Pues hacéis los mismos, ¿no? En archivos en línea Vale, estoy ahora subiendo MOABs de amigos que me las están enviando, ¿vale? Y lo que pasa es que voy a subir de 3 o 2, ¿vale? Eh... días cada MOAB A partir de ahora Este vídeo lo voy a subir mañana, ¿vale? Y la anterior lo subí hace una semana, semana y media, ¿vale? Y la próxima MOAB que subiré, ¿vale? Será de otro amigo O mi doble que me he sacado hoy, ¿vale? O sea, ayer cuando suba el vídeo Una doble, uff, bastante presionada porque pensaba que no me la sacaba Gracias a unos compañeros bastante buenos Que me están sacando chalecos, UAVs Y yo pillando respawn, ¿no? Y... bueno Eh... estamos a vez de Minibaw21, ¿vale? Si le queréis agregar a la play o algo, ¿vale? Está con la... Empieza con la CR de clase, ¿no? En la... en DOM En DOM En dominio Ahí veis la CR Y, bueno, la mayoría Se la saca A PP90 La mayoría de baja se las hace a PP90, ¿no? Está bastante bien Aunque lo pasa muy mal a veces Y, bueno, quería deciros Que dentro de poco Para el mes que viene O un mes y medio Me voy a comprar un ordenador, ¿vale? Y una capturadora Para tener, pues, bueno Que no esté grabando con una mierda Como esto, ¿no? Permitirá, pues Poder editar los vídeos, ¿no? Y... Poder hacer... Poner música de fondo Y todo Y hasta hacer... Eh... Partidas con amigos Hablando por Skype, ¿no? Y que se nos escucha a todos Eh... Bueno, todo, nada más que decir Esta MOAB No está campeada casi Bueno Cuando intenta pillar respawn Aquí, Minibaw21 Pues... Se pone ahí un poco parado Y nada Esta MOAB me gusta bastante No sé cuánto dura La verdad Voy a pasar por aquí Esto un poco rápido Eh... Deciros también Que... Uff... Ya se me ha olvidado Madre mía Madre mía Que... Si veis que... A veces... Eh... No subo videos Supervideos A YouTube Eh... Pues... Eh... Es porque No me apetece subir ¿Vale? A veces Eh... Entre las cosas De familia Estudios y todo Pues dices tú Uff... Vale Que pereza, ¿no? Un chapa me da Lo dejo para mañana O para pasar hoy Al final Pues bueno No acaba subiendo video, ¿no? Eh... Eso me pasa Me pasa a mí No sé Me noto sin ganas Pero... Eh... Seguro que no voy a dejar el canal ¿Vale? Porque el canal Va viento en popa Eh... Tengo un amigo Que dice que Si me gusta Me gusta mucho Tu moab No sé qué Eh... Se vio casi todos los videos Ya del canal Jeje Y bueno Como veis Aquí está la moab Eh... No Jeje Y bueno No tengo nada más que contar Si os ha gustado la moab Like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós